Vives en mi mente y es constante Quiero que me pases unos tis para sacarte Dime cómo hiciste pa' olvidarme ¿Cuál es el secreto para que yo de una vez pueda olvidarte? Duele como duele Simplemente sin tus besos yo me muero lentamente y no exagero ¿Pa' qué decirte diferente? ¿Pa' qué decirte diferente? ¡Eh! Y te lo dice Dios Hernández ¡Chao! Vives en mi mente y es constante Quiero que me pases unos tis para sacarte Dime cómo hiciste pa' olvidarme ¿Cuál es el secreto para que yo de una vez pueda olvidarte? Duele como duele Duele simplemente sin tus besos yo me muero lentamente y no exagero ¿Pa' qué decirte diferente? Duele como duele Soy demente, ya no puedo, ya no quiero, no soy fuerte, estoy en cero Que ella me lleve la muerte Que ella me lleve la muerte Que ella me lleve Je neve ¡Ch hatır! ¡Siilian Beat Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande